Pleititos regresa al máximo circuito, sí, Ángel Reina por el que hace apenas un par de años Chivas pagó 10 millones de dólares para vestirlo de rojiblanco para luego deambular en Guadalajara sin pena ni gloria, regresa a los Tiburones Rojos del Veracruz donde se reencontrará con Carlos Reynoso, por mucho el técnico que ha sabido sacarle el mejor provecho a un delantero que se caracteriza más por sus explosiones y polémicas que por sus goles En total, son 8 los equipos por los que ha trotado Reina desde su debut América, Necaxa, Monterrey, Pachuca, San Luis, Chivas, Elaya y Veracruz Es el surtido de playeras que Pleititos presume en su closet luego de 12 años de carrera en el fútbol mexicano Un regreso inesperado, sobre todo porque Ángel pasó un año penando en la división de ascenso con Zelaya donde solo convirtió 5 goles Hoy, Reina tiene 32 años, su irregularidad habla en sus números en los cuales suma apenas 74 goles en 324 partidos Su peor etapa la vivió con las Chivas, equipo que hizo una inversión millonaria en sus servicios y al que solo le reditó un gol en 28 partidos jugados Es el regreso de Ángel Reina al máximo circuito su segunda etapa con Veracruz Regreso de la polémica o ahora sí, de goles Regreso de la polémica o ahora sí, de goles en el fútbol mexicano